¡Giraldo, Giraldo, Giraldo va, Víctor va robando! ¡La raya prepara, centro! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Taque, toque! ¡Vino, vino, vino! ¡Taque, gol, gol! ¡Taque, toque! ¡Azúcar! ¡Llegó la vial! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡Toda la salida y el empuje de Víctor Giraldo con una fe bárbara a pierna suelta! ¡Se queda en piernas Camilo Ceballos, mete el pase donde Javier López va a tapar un hueco donde estaba pavimentado! ¡Y aparece Robin escarbando la dicha del aficionado azucarero para que lo grite la poca asistencia del Pascual! ¡Y usted que está en casa, brinque en la cama! ¡Gana el Cali 1 por 0 con las águilas doradas! ¡Señor Iván Mejía en Winesport, el canal que estará en Brasil 2014! ¡Se lo describió perfectamente! ¡El quiebre, la cintura de Víctor Giraldo sobre zona derecha del centro! ¡En el compacto 50 minutos! ¡Arboleda viene y está! ¡Wiii! ¡Para el empate! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Taque! ¡Palomino, vino, taque, taque! ¡El gol en el bango! ¡Taque, gol, gol, taque, taque! ¡Picotazo de las águilas! ¡Gol! ¡De las águilas doradas de Itagüí volando alto! ¡Uno de no mucha estatura increíble ante la talla de Farid, de Payares, de Fainer Torijano! ¡Llegó el chiquitín! ¡Compromiso aéreo! ¡Farentazo habilitaba Pérez Andrés en el piso! ¡Y empata Itagüí en seis minutos de la segunda partida, Iván! ¡Grueso error defensivo del Deportivo Cali! ¡Se queda en los centrales, se queda Torijano, se queda Payares, no les puede ganar Palomino esa pelota como él las gana, le gana absolutamente solo! ¡Esa pelota con la talla de Farid, ese es de él! ¡Es de él! ¡El tirica salir a 5'50! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Itagüí! Las Águilas Doradas lo dejaron inventar Regate, pincelazo va Adormece la intención de marca del Cali Y saca el remate para un bonito gol Y pone a ganar en este minuto 11 De la segunda parte Eitagüí de visitante y pierde el Cali en casa Dos por uno y va a Mejía Un equipo absolutamente pasivo el Deportivo Cali Ninguno de los volantes fue a apretar Le dieron toda la libertad Se fue a la derecha, se fue a la izquierda Se amacó, finalmente logró colocar la pelota